Esta era la laptop más poderosa que había probado, ROG Zephyrus. Además de tener el hardware tope de gama de su momento, era imponente, innovadora, ruidosa, cachonda y no le duraba nada la batería. Además de otro sin fin de pequeñas molestias que fui descubriendo con el tiempo. Y después de 3 años, esta es la laptop gamer más pasada de rosca que he probado hasta ahora. Potente, divina e igual que la otra, extremadamente cara. Veamos cómo es y si para su dueño, valió la pena la compra. Y recuerda que si debes activar Windows, existe Cupcase y sus frecuentes promociones. Por ejemplo ahora con Spring Super Sale, donde la clave de activación de Windows 10 de tipo OM, es decir, para una única PC, cuesta $22 dólares. Pero además, usando mi código de descuento YPLW, tendrás 25% de descuento adicional. Te quedará por sólo $16 dólares, igual con el Windows 11. Después de usar mi código YPLW, te quedará en tan sólo $23 dólares. Después ya puedes ir a pagar usando el método de pago de tu preferencia y después de pagar podrás reclamar la clave de activación en tu perfil. Solo sigue ir a pegarla a la parte de activación de Windows y disfrutarlo de forma completa, legal y actualizable. Te dejo los enlaces de Cupcase en la descripción. Gracias Cupcase por seguir patrocinando estos videos. El unboxing se ve algo así. Obviamente yo no lo hice porque esta laptop no es mía, es de Cry, me la presto para hacer este video y al final nos dirá todo lo que tenga que decir sobre su laptop. Mi primera impresión es que es de una calidad excepcional, sí, materiales metálicos por todos lados, ensambles incrujidos, ni chirridos por parte de la bisagra. Y obviamente la estética. No sé si ya lo he dicho antes, pero Alienware es de mis marcas favoritas sólo por sus diseños. Es más, creo que nunca había tenido nada de Alienware, pero siempre la había visto con deseo. Es futurista, muy gamer, pero en vez de querer parecerse a coches deportivos, más bien busca aparecerse a naves espaciales, lo que termina siendo muy minimal. A simple vista pareciera algo como la división gaming de Apple, pero no, es de Dell. ¿Y qué tiene esta laptop para costar $120,000 pesos o más de $7,000 dólares? Bueno, abriéndola me impresioné porque su hardware no se puede ver, da para el otro lado. Pero bueno, tiene un Intel Core i9, precisamente el 13900HX. La H es de procesador portátil de alto rendimiento y la X es un remate de que se trata del de máximo rendimiento, el tope de gama. Es casi el procesador Intel más potente para laptops si no acabara de salir el 14900HX. Pero bueno, hace poco revisé una laptop china con este mismo procesador y no costaba $120,000 pesos, costaba una tercera parte. Bueno, es porque esta tiene 32 GB de RAM, igual que aquella. A ver, no es poco, pero sinceramente esperaba que tuviera mucha más. Teníamos 64 y hasta lo creería fácilmente si tuviera 128 o incluso 192 GB, que es lo máximo que soporta este procesador, pero no, 32 GB es lo máximo de este modelo. Esta chingadrita de aquí, así como la ven, también tiene 32 GB de RAM. Almacenamiento en B&Me, bueno, no está mal, así son todas las laptops desde hace años, puede tener hasta 2 TB de almacenamiento. El precio es por el corazón, la tarjeta gráfica. Nada más y nada menos que una… No es exactamente esta de aquí, ¿ok? Pero sí tiene la RTX 4090 en la versión de laptop, obviamente. Como ya sabemos todos, 4090 es la tarjeta gráfica más poderosa del momento. La versión para laptop es la más poderosa para laptop, sí, pero es equivalente a una 4070Ti de escritorio. No la estoy despreciando, ¿ok? Además de que por sí sola tiene 16 GB de memoria de video. Otra de mis partes favoritas es que esta 4090 es para dar vida a una pantalla que puede ser de hasta 480 Hz. Me encantaría probar una laptop así, pero esta versión tiene la pantalla de mayor resolución, pero más lenta, entre comillas. De nada, nada, nada despreciables 240 Hz. Creo que esta era la compra más prudente, aunque tenga que dejar, para otra ocasión, probar esos 480 Hz. Las últimas cosas que mencionar del hardware es su iluminación full RGB que llega incluso al touchpad, innecesario, pero muy impresionante, y el teclado fue desarrollado por Cherry, sí, la marca referente de teclas mecánicas, pero no es mecánico como tal, ni se siente mecánico. Para empezar, solo tiene una vida de 15 millones de pulsaciones, cuando cualquier teclado mecánico te ofrece por lo menos 50, pero al final de cuentas es muy preciso y satisfactorio al texto, eso sí, casi como un mecánico. Su sistema de sonido no es de bocinas de celular como la mayoría, no es solo para sacarte del apuro, y creo que hasta podrías llegar a disfrutarlo sobre todo con la ayuda del Dolby Atmos. Tiene una cámara frontal full HD con detección de rostro para desbloqueo que no funcionó conmigo, a pesar de que me parezco mucho el dueño. Es muy compacta y delgada a pesar de tener el hardware tope de gama, y jamás había visto tantos ventiladores dentro de una laptop. La tecnología ha avanzado desde aquella super laptop ruidosa cachonda y gastalona que probé, así que veamos cómo se desempeña la laptop gamer más potente de hoy en día. Creí que ya sabíamos lo que iba a pasar, ya conocemos cómo es el hardware, pero aún así logró impresionarme. Primero tenía curiosidad de ver si en caso de haber optado por la versión con pantalla de 480 Hz, estos componentes habrían sido capaces de sacar tantos FPS, así que abrí el Fortnite en gráficos competitivos y ni siquiera bajando la resolución a full HD pasaba de los 300 FPS. Y está con una 4090 para laptop, la gráfica más potente que hay, además bien acompañada de un i9 casi tope de gama. Ahora que lo pienso, esos 480 Hz serían muy poco aprovechables, en juegos muy muy ligeros. Después, poniendo Fortnite ahora en el otro extremo, al máximo lo corre perfecto con todo y ray tracing, aunque bueno, con ayuda del TSR. Me impresionó que si pones el Cyberpunk 2077 al máximo del máximo, va lento. Y eso que no está en 4K o algo por el estilo, es el Quad HD de la pantalla. Una vez activando ayudas como el DLSS, mejora fuertemente la fluidez y ahora sí, es casi perfecto, Cyberpunk al máximo en una cosa que te puedes llevar, no lo sé, a la biblioteca de tu escuela. Tristemente, esta Alienware dio los mismos problemas y desventajas de cualquier laptop de gama alta. Primero, la laptop tenía que estar conectada a su cargador para dar su máximo rendimiento sin tirones o momentos lentos inexplicables. Luego, la temperatura. Es un i9 de décimo tercera generación y una 4090 ejecutando el Cyberpunk al máximo. El procesador siempre estaba en su límite de temperatura, 100 grados, y la gráfica la vi tocar los 87 grados. Tal vez yo la llevé a eso, pero son las peores temperaturas que he visto en una computadora últimamente. En cuanto al ruido, en el perfil de máximo rendimiento que siempre usé, es un ruido alto, pero no tan ensordecedor como si llegan a ser otras laptops con componentes tope de gama. El calor percibido, bueno, todo lo que tocas se siente calentito, pero por nada del mundo toques por mucho tiempo las zonas metálicas por las que pasa el aire caliente o tendrás quemaduras de segundo grado. Lo más impresionante fue el desempeño de la batería, que es de 7695 mAh, o 95Wh, formidable, y aún así, jugando dos minutos al Cyberpunk, en serio, lo cronometré, bajó del 58% al 52%. ¡Solo dos minutos! O sea que la batería bajaba un 1% cada 20 segundos. Se ve una laptop delgada, refinada y moderna, pero al momento de la verdad sacó el cobre de las Laptop Gamer en general. Cachonda, ruidosa y con un rendimiento de batería chistoso. Por eso siempre digo que las Laptop Gamer son computadoras de escritorio que simplemente son más fáciles de transportar. Ahora veamos qué es lo que opina su dueño y cómo justifica la compra de esta laptop. Es la mejor compra que he hecho en mi vida, de hecho estoy viciadísimo a un juego que acaba de salir, Dragons and Dogma, y no pensé que lo correría. Te voy a ser sincero, es muy potente, o sea, es increíble, juegas lo que tú quieras, en 4K se ve futurista, se ve hermosa, o sea, Alienware obviamente tienen sus diseños hermosos. A ver, yo dije algo del diseño y quiero ver qué opinas. A ver, es como si fuera una división gamer de Apple. Sí, ¿verdad? Me gusta. Trae luces, pero las justas tampoco es como que se flipen demasiado, no sé. Y te digo, lo compré por la potencia y potencia entrega. ¿Qué pasa? Porque se calienta más que tu prima. Ahí está el problema. Y hace mucho ruido. Entonces, pros, puedo jugar en cualquier lugar, a cualquier cosa. Contras, no lo hago porque hace mucho ruido y me da pena que la gente lo escuche, ¿no? Imagínate, estoy en el avión y de repente... Es que esta se calienta la parte de arriba, pero en el teclado no. La otra laptop que yo tenía, no podía ni jugar, porque la tecla WSD se calentaba tanto que me sudaba toda la mano. O sea, era horrible, te lo juro. Y esta al menos, pues sí, se calienta, pero siento que maneja mucho mejor el calor que otras. Tiene un buen tamaño, apenas me cabe en la puta mochila y siempre batalla en el aeropuerto de estar sacándola y pues ahí, ¿no? Delante de todo el mundo. Yo estoy feliz con mi compra. ¿Inecesaria? Sí. ¿Le doy menos uso del que debería? También. ¿Y qué es eso de ella? Voy a dejar mi etapa de gamer atrás, porque la verdad tampoco es que juegue mucho. Os digo, este juego que hablaba antes, lo acabo de descubrir hoy. Llevo semanas, meses sin jugar a nada. Entonces me compré esto para trabajar, puro trabajo. La verdad, eso me gusta de Apple. Te evita distracciones. Intenté descargar Steam en esta mierda y no me habría ni un puto juego. Entonces, pues es como que te ayuda a evitar distracciones y pues te obliga como a trabajar. Quiero que vean esto, ¿ok? ¡Abres! Instantáneo. Y no tiene que cargar una turbina de avión. No suena, no se calienta, no, nada. La pantalla es 4K, 120 Hz. Esta mierda la cargo una vez cada 2-3 días, ¿ok? Esta cosa me pongo a jugar a algo. En media hora ya está fundida, ya me pide reparación técnica. Tiene un chip M3 Pro. Me descargué el Minecraft y va a 200 FPS con el chunca al máximo a 4K. Es una locura, ¿eh? ¿Qué he hecho en falta de esta? ¿Alguna comparación rápida o no? Sí, sí, sí. Los puertos. Es lo que más me jodió, la verdad. Esta tiene los puertos Thunderbolt, pero pues es que siento que hoy en día aún no lo usamos tanto, el Thunderbolt. Como que seguimos usando el USB convencional, ¿no? No tiene ningún USB convencional, son todos Thunderbolt. Pero tiene el lector DSD. Que esto es increíble porque estoy de viaje, grabo cualquier cosa, pum, se lo envío. La verdad que en cuanto a puertos y conectividad, el Alienware, pues sí, se lo coge, pero mira esa locura, ¿eh? Tiene de todo esta mierda. Y lo que me gusta mucho de este diseño de laptop es que si te fijas está todo detrás. Entonces tú los cables, cuando estás así, se van hacia atrás, ¿sabes? No te estorba por los lados. Aquí la Mac aún utilizan el de este por los lados. Entonces yo le enchufo el HDMI aquí. Imagínate que estoy pendejo y me compro el Magic Mouse ese de mierda de Apple que no sirve para nada. Pues me chocaría la mano, ¿no? Y uso el Magic Pad. Es que muy bueno. El tamaño de este pad y luego lo comparas con la puta mierda, ¿no? Que está justificado. Tiene de lucecitas. Sí, pero pues nadie lo usa, ¿no? Y también me joden mucho las webcams. No sé por qué aún les ponen webcams a las laptops. Para que me espíe el gobierno. ¿No eso no tiene webcam? Sí, tiene también. Por eso las odio. Ah, ok. No, pero bueno. En general, ¿qué te digo? Es una compra innecesaria, pero pues que si te la puedes permitir, te puedes dar el gustito. No se puede tener todo. Quizás en un futuro tendremos una laptop finita, sin que haga ruido, sin que se caliente, sin que tengas que cargarla nunca y que te corra todos los juegos. Pero hasta entonces, pues te jodes y te compras esta cosa. Espero que os haya gustado, ¿eh? Le dejéis un like al Jampo, lo suscribáis a su canal para que ya supera el pendejado del... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!